Si ¿Para qué te enamoras? ¿Para qué te enamoras? Ahora estás chupando Díselo, díselo Vamos ahora Y ahora Y tu amor Tú pones una trampa Una Una trampa partida Engañé nuestros amigos Y tu amor es una trampa Una trampa partida Sobre el barrio para ti Oye Henry Raves Edithi Chérez Díselo Con sabor El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me dijiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con mi llanto Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Una trampa que está acabando Con mi corazón Y tu amor es una trampa Una trampa maldita Que destrozó mi corazón Y dio mis sentimientos Jugase con mi amor Y con sentimiento para ti Bajo la producción El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me dijiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con mi llanto Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Y tu amor Tu amor es una trampa mujer Oiganlo Así Y tu amor es una trampa Y tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón ¡Qué bonita sabor y un aplauso! Para hoy en el bautismo del pequeño Esteban Alexandro Flores Vela Con mucho cariño para toda la familia Para los padrinos Que están aquí reunidos esta noche Con mucho cariño para todos y con ustedes Ok, nos dicen que ingresan Una sorpresa también Hacer su ingreso Ahí está, ingresa el hermano Nuestra amiga Manu José Vela, ahí está José Pérez Ahí está para José Pérez Su regalo Para el pequeño Esteban Alexandro Flores Vela Adelante, adelante Bienvenidos Vamos a seguir disfrutando Con mucho cariño para toda la familia Para todas las amistades Son del barrio Entregando este repertorio musical Para ti y para toda la familia Esta noche Con mucho cariño Vamos a continuar Para seguir disfrutando música Para José Pérez Salud Buena Buena José Pérez Ahora En vida que me quisieras En vida que me quisieras ¿De muerto ya para qué? ¿De muerto ya para qué? Hay todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará Se acabará Se acabará Tanta molestia Si acaso Me llega el destino Ve para ti y para ti Ya en este mundo A nadie Mendigaré Mendigaré A nadie Molestaré Hay todo se ha de quedar Como lo goza Está como lo goza la abuelita Ay, ay, ay Y cuando vaya Cholita Al cementerio querido Y me halles en una tumba Lo venga por mí a llorar En vida En vida Verás querido Que llores Por mi cariño ¿De muerto ya para qué? ¿De muerto ya para qué? Hay todo se ha de quedar Y todo lo que quieras Que sea en vida Muerto Ya para qué Ya para qué Ni las mejores flores Ni las mejores flores Ni la mejor banda Todo en vida Todo en vida En vida Así Óyelo Seguimos, seguimos Gonzalo En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras ¿De muerto ya para qué? ¿De muerto ya para qué? ¿De muerto ya para qué? Ay, todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie bendigaré A nadie molestaré A nadie molestaré Ahí todo se ha de quedar Así Las manos Arriba Las manos Arriba Arriba No Y cuando Y cuando Vaya Cholita Al Cementerio Querido Y me halles En una tumba Lo venga Por mí A llorar Que en vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño ¿De muerto ya para qué? ¿De muerto ya para qué? Ay, todo se ha de quedar Es rico Eh, 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 eh Así Y para todos Otros seres queridos Que todo se ha de quedar Y el aplauso Qué bonito es ahora Ajá Seguimos disfrutando Como goza la nona Je, 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 je Como goza la nona, Margot O toda la familia Ahí está Con mucho cariño Salud Para los padrinos Claro que sí, eh Salud Muy bien Un especial para... ¡Veja la nona!